Hey, ¿qué tal parceros y parceras amantes de las dos ruedas? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Las Mil y Una Ruta Bueno, en esta ocasión les vengo a hablar de un tema que es muy común en el mundo de las GZ y que genera muchas preguntas en este aspecto El kit de arrastre o rodamiento o tren de arrastre como lo llaman en algunos países Antes de entrar en materia, quiero agradecer primero a los parceros del Club GZ 150 Colombia que aportaron con sus experiencias y opiniones a la realización de este video Así que, gracias parceros ¿Pero qué es un kit de arrastre? Tal vez para algunos que son nuevos en este mundo de las motocicletas este sea un término confuso, así que voy a explicarlo acá brevemente El kit de arrastre es el encargado de transmitir la potencia del motor hacia la rueda trasera luego de pasar por la caja de cambios Este sistema está compuesto por el piñón, la corona y la cadena de transmisión final La vida útil de un kit de arrastre dependerá mucho del terreno en el que sea expuesta la motocicleta Pero por lo general, en condiciones normales, condiciones buenas y con un mantenimiento periódico un kit de arrastre puede durar entre 15.000 y 20.000 kilómetros Ahora bien, hay motocicletas que equipan kits de arrastres mucho más resistentes entre ellos la Royal Enfield Himalayan, que según muchos usuarios ha llegado a durar de 30.000 a 40.000 kilómetros Entonces, esto varía mucho dependiendo también del cilindraje de la motocicleta y del propósito Aquí pues me remito únicamente a las motos de baja cilindrada y específicamente pues a la GZ 150 Ahora bien, el kit de arrastre de la GZ no es uno de los mejores Sobre todo si hablamos de su cadena, que es malísima, se desajusta, se desimpla todo el tiempo El piñón y el plato tampoco es que sean los mejores, pero son aceptables Aquí las opiniones están divididas Muchos dicen que les ha salido muy bueno, otros deciden reemplazarlo, otros que es muy malo Pero bueno, en fin, lo que sí definitivamente hay que cambiar es la cadena La cadena es súper malísima y eso sí no cae la menor duda que hay que cambiar Y bueno, si el kit de la GZ 150 original no es muy bueno, entonces qué otras opciones hay Bueno, aquí les voy a compartir unas que según mi criterio personal, el criterio personal de muchos GZ son las mejores La primera opción es cambiar todo el kit de arrastre completo Piñón, plato y cadena de otra marca Aquí hay una opción muy buena que es la marca Casarella Que ofrece todo el combo, todo el kit de arrastre completo Con cadena reforzada por un precio más o menos de 87 mil pesos Creo que esto equivale más o menos a 22 dólares Es una muy buena opción si usted quiere cambiar todo el juego Tanto piñones como cadena Bueno, de hecho este fue el kit de arrastre que le compré hace poquito a mi GZ El de Casarella con cadena dorada Apenas he recorrido con él 500 kilómetros La verdad me ha salido muy bueno Aquí se los muestro El plato, la cadena totalmente dorada Pues esa hora me ha salido muy bueno Bueno, este es el juego completo Plato, piñón y cadena Los compañeros del club me han dicho que les ha salido muy bueno Y pues decidí lanzarme por esta opción a probarlo Nunca lo había probado Vamos a ver qué tal me sale La segunda opción es cambiar solo la cadena Y conservar el piñón y el plato originales Ahora bien, dentro de mi experiencia con la GZ Les puedo recomendar 3 cadenas que para mí son la mejor La primera es la cadena de la Jix 350 Que viene reforzada Esta tiene más o menos un precio de 67 mil pesos colombianos Aproximadamente 16 dólares Esta cadena como les digo viene reforzada Es muy buena Y simplemente hay que quitarle dos eslabones Para que caiga la medida de la GZ La segunda opción puede ser la cadena de la Yamaha R15 Que viene reforzada o con Orrin Pues el precio varía dependiendo de cómo la quieran Tiene un precio aproximado de 52 mil pesos Estos son más o menos unos 16 dólares Y a esta cadena también deben quitarle dos eslabones Para que le pueda casar bien a la GZ 150 Y la última opción que es una de las más económicas Pero no por eso mala Es la cadena de la Yamaha FZ 16 Esta tiene un precio más o menos de 47 mil pesos Unos 12 dólares Viene reforzada con Orrin Y también es de muy buena calidad Y también hay que quitarle dos eslabones Para que le case perfecto a la GZ Entonces esas tres cadenas son las que yo Desde mi experiencia y muchos compañeros recomendamos Para acompañar con los piñones y el plato original de la GZ Y si ustedes tienen otras cadenas Tienen tal vez otros piñones O otros platos que puedan recomendar Bienvenidos Los pueden colocar acá en el canal Para con eso alimentar la conversación en cuanto a este tema Parceros Recuerden que para que se alargue la vida útil de la cadena Es muy importante hacerle los mantenimientos periódicos Una engrase en cada cambio de cadena Templarla Engrasarla tensionando Uno descuidarla en todos los aspectos Para que podamos tener una cadena de larga durabilidad De nada nos sirve Comprar la mejor cadena del mundo Si no vamos a engrasarla Y no vamos a hacerla tensionando Aunque bueno Y cadenas que no piden tensión muy seguido Pero en cada cambio de aceite Lo pueden hacer cada 2.000 o 1.500 kilómetros Y en cuanto a la engrase Lo pueden hacer cada 500 o 600 kilómetros Y bueno parceros y parceras Esto ha sido todo por este video Si les gustó regalenme un like Si eres nuevo en el canal No olvides suscribirte Y atentos porque se vienen más reviews De motos clásicas Más consejos Más tops Más de esa sección del canal Que se llama Al día con la ley En donde aborto todos los temas legales Que rigen a las motocicletas Aquí en Colombia Así que no se estrellan del canal Muchas gracias por seguirme Por apoyarme Ya casi completamos 1.500 suscriptores Y nada La idea es seguir echando candela Y subiendo contenido De todo este mundo De las motos que tanto nos apasiona Así que nada parceros Nos vemos en una próxima ocasión Y... Buenas rutas